Bueno, muchas cosas, ¿no? Yo creo que el intentar jugar bien durante más tiempo posible, el intentar cometer menos errores en defensa, bueno, yo creo que ha sido el primer partido, lo hemos podido analizar defensivamente y defensivamente cómo ha estado el equipo, las cosas que hemos hecho bien, las cosas que hemos hecho mal y bueno, y esta semana pues estamos intentando corregir estas, las que hemos hecho mal, ¿no? Sí, en principio nosotros vamos a intentar jugar, vamos a intentar ser protagonistas y vamos a intentar, pues bueno, sobre todo el intentar jugar desde atrás como creo que el equipo puede hacerlo, ¿no? También vamos a ver ciertas cosas que hace bien el Elche para que no nos pille de sorpresa, pero bueno, yo creo que nosotros tenemos que pensar en nuestro juego y como te he dicho antes, también intentar un poco que las cosas buenas que hace el Elche que no las haga, ¿no? No, la exigencia es la misma, el partido de Zaragoza, el partido de Elche, el que tengamos luego la semana siguiente en casa contra el Numancia, todos los partidos son exigentes y como queremos estar arriba queremos ganar todos, o sea que en ese sentido creo que está claro que todos los partidos van a ser exigentes. Sí, que tiene las ideas claras, que es un equipo que defiende bien, que luego tiene jugadores por banda muy peligrosos y bueno, luego el caso de Nino, un jugador que lleva mucho tiempo jugando, que sabe muy bien ganar las segundas jugadas y luego casi siempre suelen jugar con un jugador grande, que en este caso no lo tienen, pero me imagino que meterán también para eso, ¿no? Para jugar balones largos, ganar segunda jugada y aprovechar esa velocidad y esa calidad de los extremos, ¿no? Es espectacular, creo que es una motivación más, debe ser una motivación más para los jugadores, para ganar el partido, ¿no? Ya lo dije el primer día que para nosotros es muy especial que la afición esté con nosotros y si fuera también se desplazan, pues mucho mejor para el equipo, ¿no? Para si no se sienten tan solos, 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 ¿no?